A ver, ahora elige la bugeada A ver, que se tire primero Quien va a hacer que la bugeemos Anda, Lector Ahí está Ay, ya casi pasamos Ay, ya, ya puedo girar Eh, porque no puedo girar la cámara Ah, porque no estoy tocando el sticker Ay, pégalo bien Pégalo bien Pégalo bien Tal vez sea ella Tal vez sea él ¿Pégalo sea ella? Guachu 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 guanchin chon Guanchin 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 Si hablo inglés yo Y ya vi bien Más que inglés parece fino Bien enojado, sí, ya vi Cabrón, hay gente enseñó tanto Ok, salí de English Embarrerations Y creo que debería de mandarlos Creo que tónica barrera es el inglés Es el conocimiento ¿A quién le gustan los francos? Gan francos No O sea, no ¿Está peiné? Ay, ay, ay Aquí se le olvidaron las llaves Mi escopeta Mi escopeta, mi alegría Aprendemos El escopeta Perfect English Perfect English Ingles sin barrera Temprano donde Solo abrí Ticho y te vieron Sí, o sea, porque ya Muy tarde fue Muy tarde Saludos a los chicos Les mando saludos No, quiero saludos De gente que llega tarde No te creas, Jenny Uno ya no puede hacer una bromilla Porque luego Lo bueno es que todo esto está grabado Entre broma y broma Entre broma y broma No puede intentar ser agradable Y dar cachis, chascarrillos No sé que lo dijo él, Jenny Ya quedó grabado Esa basura de persona Saluda Mimimi Mimimi Pobre Eh, ¿quién le disparó la voz, güey? Ah, mi carta, Alexa Ey, ¿por qué no van por peinados? Están ocupados matándote a ti Ay, ay, ay Ay, ¿qué fue eso? Ay, ¿qué fue eso? ¿Ya la mataron? Ya empezó Uy, subí a nivel Es broma, Jenny, no le hagas caso corriente Ay, ahora resulta Si no se trata de que nos haga caso, güey Pero era una... Ella misma lo pudo comprobar Ella lo escuchó Exacto Pero Jenny sabe que es una bromita Nosotros no andamos levantando chistes Ya ni sabe que es una bromita Hasta que ustedes dicen Ay, ya lo oíste Y viene a... Amarra navajas que son El bromo de... Ay, ¿cómo nos bajamos de aquí, güey? No sé cómo salir Ahí, derecha Ahí, derecha Ahí, ¿cómo vas? ¿Hacia dónde vamos, capitanes? No sé ustedes ¿Qué voy para acá? Aquí parece haber loot Loot loops Voy para acá ¿Qué era antes posible? ¿Qué va a ver? ¿Legendary? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Cómo que? ¿Cómo tal para el Rafa? ¿Qué está? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Órale, pues, ¿eh, Jenny? Órale Estoy haciendo un chascarrillo Y todavía se hace el ofendido Yo cuando dije que fue Jenny No, no, no Fue Jenny Fue Jenny, yo cuando dije que me pedí fue Jenny Mira Como que ya te quedó Ay no fue él No se crean Era un chascarrillo Bien aplicada Ahora si ya lo agarré Ay cariño Ni Judas Fue tan traicionero Ese sí lo quiero Ni Judas Priest fue tan traicionero Uy mira peine No quieres llevarte dos Mira llénate de escudo Este es el bueno Y pues si estamos muy centro, muy, bueno, céntrico, estamos céntricos a lo sol. Hipno horrible, te lo regala a ver si, nada, pues si no se trata tampoco que me lo regales, es un porcentaje. No, ya. Ahorita vas a ver que va a salir que nadie lo atrapó. Mundo Pokémon. ¿Dónde vamos, chavos? ¿Dónde vamos, chavos? ¿Dónde vamos? Yo voy flotando en el aire. Digo que nos quedamos aquí hasta que se cierren la congra y todo. Somos los peores. ¿Qué te parece peor? Mira, de hecho te puedes quedar en medio, mira, metes acá en medio conmigo. ¡Lo atrope! Pero quédate aquí conmigo, así en medio. No, mira, yo no me muevo. O sea, no me estoy moviendo, pero como va avanzando el... Por eso te digo, métete un poquito más. Aquí, pégate conmigo. Abraza, abraza, abrazadito. Ahora abrazalo. ¿Qué más? El himno catorce. Pues yo no veo a nadie, güey. Ya, ya, ya se cerró. Ah, vámonos. Para allá. De hecho, sí está algo roto, ¿no? Que nos podamos quedar aquí. No, porque te pueden darse un tranco. Pero estoy... Color... Bromado. No creo que me vean. Y aparte tendrían que estar lejos porque es cerca del mismo tornado. Ey. ¡No jugas! En patineta. En plena condición estamos. ¡Aquí vamos! Este, este, ¿cómo se va a ver? ¡Project Power! Unos toques como hawaianos. Ándale. ¡Project Power! Hombre, el Tito era un drogadicto, güey. Y el rey mundo también. Y yo decía, ¡ah, mira qué chido se llevan! ¡Qué alivianado! Y ahora yo soy este ruco. ¡Ahora yo soy el ruco alivianado! Si los dejan hacer lo que quieran, a mí ya me hubieran regañado. Pues no hemos matado a nadie, ¿verdad? ¿Más que al bot? No. A nadie, güey. Hombre, no. Esta partida significa que la... Vamos a ganar. ¡Ay, yo tengo una llave! Yo... También tengo una llave. ¿Dónde está el... Búnker? Ah, pues aquí está el búnker. Aquí adentro. Vale. A ver, yo los acompaño. Yo no tengo llaves, pero puedo ir. Está por aquí, ¿no? Ah, ya lo vi. No, 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 no. Ahí lo marca con... ¿Hay alguien cerca, eh? Hay gente, hay gente. ¿Qué? Hombre, le están y te topo. ¡Ah, chale! Fuguito de... ¡Ay, ya la cagué! Fuguito de no te creas. ¿Qué? ¿Hay gente? ¿Te vieron? ¿Qué dice? Ah, no puedo usar una llave y agarrar arma. No sabía. ¿De dónde están? ¿Sí? ¿34? ¡Es uno, es uno, es uno! ¿Dónde están? ¡Ahí son dos, son dos! Son dos. ¡Pollos! ¡Mayday! Muerto el día. ¡Mela! ¿Qué? ¡Abajo el barcelo! ¡Atrás de mí! ¡Atrás de mí! ¡A suzón, no manches! ¡Son los caminos! ¡Pérense porque me está disparando! ¡Sí, de arriba! ¡21! ¡Atrás de nosotros! ¡Ahí está, que le estén una hora disparando! ¡Me dio! ¡Uy! ¡Esto era la agresión! ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Me están haciendo pedazos! Ya se bajaron a uno. ¡No mames que no le duele ni uno! ¡Ah, ya! ¡Lo maté! ¡Hay más, hay más! ¡Sí, ya se bajaron! ¡Help! ¡Por qué nadie me apoya! ¡Sí, ya se bajaron! ¡Vente! ¿Cuánto? No alcanzan a embarcar, sorry. ¡Ahí voy con ustedes! ¡No mames, no le doy! ¡44! ¡Ahí hay otro team! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A la zona, vámonos, a la zona! ¡Búrrele! ¡Sí, jajaja! ¡Pues es donde están! ¡No! ¡Eh, vengan! ¡Traigo! ¡Wey! ¡Acá atrás, acá atrás! ¡Acá! ¡32! ¡Allá va! ¡Lo dejé en cero! ¡Está huyendo! ¡A ver, ven! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Yo los cubro! ¿Qué es? ¡Lo madre es a gris! ¡Ahí estoy! ¡Ahí andaba! ¡Ahí andaba! ¡Nadie! ¡No! ¡Se me hace que se fue! ¡Hay que irnos a la zona, eh! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya nos fuimos! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Rucha, sé, porque aquí no podemos! ¡Acá anda conmigo! ¡Ahí va! ¡Ah, la mierda! De atrás, güey, atrás, de arriba. ¡Atrás de esta! ¡Eres mi héroe! ¡Hay gente aquí y acá! Dejé uno muy tocado, pero no lo veo. Voy a ver si a dónde está. ¡Rucha, porque hay gente arriba de otra pasión del... ¡Tirol! ¡Están acá! ¡Vente, Lexa! ¡Vente, Lexa! ¿Dónde estás? ¡Uy, Lexa está muy lejos, eh! ¡Cúbrela, cúbrela, cúbrela, cúbrela! ¡Se están curando, se están curando! ¡Hay gente que está curando! ¡Hay gente que está curando! ¡El tirolesa! ¡Está acá! ¡Vente, Lexa! ¡Pégate a nosotros! ¡Ahí está! ¡En la piedra, en la piedra! ¡Tenemos cuidado por atrás! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! ¡Alguien no han disparado! ¡Me está disparando de ese mismo lado! ¡Me crasheó, me crasheó! ¡110, muerto! ¿Alguien trae balas? ¡Falta uno, falta uno! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Cuidado! ¡Sí, aquí está! ¿Alguien está reviviendo, eh? ¡Está reviviendo! Y no le tengo tiro ¡Sí, no alcance! ¿Viene alguien volando? ¿Tiene gente volando? ¡Ahí va, allá va, volando arriba de ese, güey! ¡Arriba de ellos! Lo más oportuno sería quedarnos... ¡No, hay que disparar, hay que disparar! ¡Alguien trae balas! ¡No traigo balas de nada! O sea, por eso... ¡Ah! ¿De metralleta? ¡No traigo nada! ¡Toma, toma, entonces, peine! ¡Toma esa! ¡No importa, no importa! ¡No, denle así, denle así! ¡Nomás agarren la dorada! ¡Agarren esa, baja más! ¡Ahorita yo agarro una aquí en el camino! ¡110! ¡Un croc! ¡Hay un güey atrás del árbol, eh! ¡Márcalo, márcalo, márcalo! ¡Un croc! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte en blanco! ¡Muerto! ¡Woohoo! ¡Ganamos! ¡No puedo creer que hayamos ganado! ¡Vamos victoriosos, güey! ¡Te dije! ¡Van, Díbera, en BIM! ¡Cómo les cae el ojo a todos sus televidentes! ¡Ganamos, locos! ¡No puedes!